¿Por qué nunca he montado esta motocicleta antes? Me sentí realmente libre cuando estaba con ella. Eso es todo. Sentí emoción por todas partes, hasta en los huesos. Me alegra que te guste. Cuando quieras, podemos hacerlo. No, ahora estamos revisando nuestro sueño. Vamos a dejar de lado la vela y comprarme una moto y recorrer el mundo contigo. ¿Y qué hay de la escuela? Somos jóvenes, estamos muy emocionados. No puedo pensar en otra cosa. ¿Estás bien? Estoy bien. Incluso me siento genial. Estaba calmada por las drogas. Si no me dieran esas drogas, en realidad siempre soy así, soy energética. ¿Algo así como bipolar? Sí, tal vez eso sea lo normal para mí. Me drogan para adaptarme a las personas y adaptarme a la vida. Al igual que hacen con los animales en el zoológico. También les dan drogas y los anestesian a todos. Mi situación es muy similar. Sí, algo así. Algo similar, por el estilo. Acércate. Ven. Bueno, cuéntame sobre eso de los robos. No es un robo. Es cleptomanía. Es una enfermedad. ¡Cómo sea! Cuéntame sobre eso. ¿Cómo funciona? Larga historia. No es algo que provenga de motivos financieros. Nunca fue cuestión de dinero. ¿Qué necesitabas entonces? Adrenalina. Adicción a la adrenalina. Por eso compré la moto. Para reemplazar esta enfermedad. ¿Funciona? Estoy bien por el momento. Enséñame. ¿Qué? A robar. Quiero experimentar miedo y emoción al mismo tiempo. Quiero esa adrenalina. Quiero sentirla correr por mis venas. Felisa, no creo que estés bien. No es pan comido y es demasiado para alguien como tú. ¿Alguien como yo? ¿Crees que no puedo? Mira y verás. Espera. Espera. ¿Tienes hambre? ¿Un sándwich? Perfecto. Mira, haremos crecer nuestro negocio. ¿Está muy bueno? Esa bolsa la he querido durante tanto tiempo. A este ritmo, solo podré conseguirla en 30. Ya no es posible robar nada en lugares como este. Hay sistemas de seguridad de alto nivel. Espera un segundo. Al robar, ¿te refieres a robar chocolates y otros dulces de la tienda? Ya pasé esa etapa. ¿Estás diciendo eso para molestarme? Hubo momentos en los que robé cosas más grandes en lugares más seguros que ese. Entonces, ¿qué vas a hacer por nuestra relación? Pensemos en eso. Es como completar la última pieza de un rompecabezas. Luego podemos ser una hermosa pareja. Tengo tres preguntas. Uno. ¿Estamos en una relación? Dos. Si es así, he detectado defectos en la relación. Y tres. ¿Es lo más importante? ¿Por qué necesitamos robar algo para arreglar esto? Te respondo, Atej. Ninguno. Creo que tú y yo somos inherentemente malos. Cuando hagamos esto, estaremos completos. ¿Entiendes? Está muy bien. Por esta vez tú ganas. Hay un sistema de cámaras, así que tenemos que tener mucho cuidado. Podremos entrar allí y robar la bolsa, pero tenemos que tener cuidado de que no nos atrapen. De acuerdo. Atej, ¿cuándo actuamos? No te apresures. Mira, ¿ves esa cámara que está allí? Tenemos que deshacernos de ella. Esta es nuestra única oportunidad. ¿Estás muy segura? Estoy segura. Mi corazón late tan rápido por la emoción. Por otro lado, me siento extraordinaria. Vamos a separarnos. Tú ve por allí. Haz preguntas. Solo improvisa. Asegúrate que todos te vean. Déjame lo demás. Mira, yo haré la siguiente. ¿Estás de acuerdo? De acuerdo. Vamos. Disculpa, ¿me puedes ayudar aquí? Por supuesto. Estaba buscando un aroma más fresco y afrutado. ¿Tienes alguno así? Ya es un aroma fresco. Mira, está escrito en él. ¿De verdad? ¿No sé leer es lo que estás diciendo? No me gusta para nada tu estilo. Me malinterpretaste. No, no te malinterpreté. Llama a tu gerente. Quiero hablar con él. Disculpe, ¿puedo ayudarla? ¿Es esta mujer una nueva empleada? La forma en la que habla es una vergüenza. Vengo a esta tienda todo el tiempo. Pero no quise decirlo así. ¿Qué querías decir? Te estaba preguntando algo, pero intentaste humillarme. Es una vergüenza. Creo que lo has entendido todo mal. Te escuché. No hay falta de respeto. No puede ser. Yo solo... ¡Un ladrón! Tomó la bolsa y salió corriendo. Señor, espere un momento. Es una vergüenza. ¿Qué hiciste? Solo le di un poco de emoción. Quiero decir, hice algo picante. ¿Es malo? ¿Estás bromeando, Melissa? Si nos atrapan allí, nuestra vida escolar está arruinada. ¿Pero no te parece emocionante? Entonces, se necesita más acción. Eres... Eres una loca. Demente. ¿Estás loco? ¿Sabes cuánto vale esto? 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 ¡Gracias!